Música La Alcaldía de Palmira, Valle del Cauca, trabaja en infraestructura deportiva y educativa, para así mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Estamos haciendo en el tema deportes, ampliación del estadio Rivera Escobar, estamos haciendo polideportivos y estamos haciendo canchas sintéticas. En el tema recreativo, parques biosaludables, los gimnasios que hoy se están instalando en los parques. Y en el tema educativo, están en proceso de socialización ya tres colegios, uno para la parte rural y dos en la parte urbana, norte y sur. Yo creo que son proyectos importantes y además de un parque recreacional y deportivo hacia el norte de la ciudad. Música